Y yo me la creo que ya llevo 8 años en el juego, no te la creas 8 años Y de que era un niño Adivinen que me olvide Así es la con Antes de que fuera Cercito Perú Ahora Cercito Perú para salvar el mundo Creo que llevo 20 años en la comunidad Rentegros Se viene un yo en 120 hercios Te puedo pedir algo sin molestia Depende, depende No Photoshop Gracias por ver el video